33 cosas muy locas de el Che Guevara que quizá no conocías, el revolucionario, doctor y asesino. Ernesto Che Guevara es una de las figuras más controversiales de la historia y el público se divide entre los que consideran que ha sido el ser más auténticamente puro y los que piensan que sólo fue un asesino despiadado. Examinando su vida, que duró 39 años, hay elementos que abonan en favor de las dos posturas anteriores y el juicio sobre él, como ocurre con todos los personajes que han trascendido la historia, tendría que ser producto del balance de sus aciertos y errores. Pero más allá de este juicio, resulta indiscutible e irónico que después de muerto, el Che se convirtió en una máquina de hacer dinero y su foto es la más reproducida de la historia. En este vídeo vamos a presentar 33 cosas muy locas sobre el Che Guevara que quizá no conocías y te ayudarán a formarte tu propia opinión sobre este polémico personaje histórico. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Su foto es la más reproducida de la historia. El 4 de marzo de 1960 estalló en el puerto de la Habana el carguero belga La Cubre, mientras descargaba 76 toneladas de municiones para el gobierno cubano. En el accidente murieron unas 100 personas y en los funerales del día siguiente estuvo presente el Che con su boina y su pelo largo. Su rostro afectado por la tragedia fue fotografiado por Alberto Corda, una imagen que después sería bautizada como el guerrillero heroico y que es la foto más reproducida de la historia según el Museo Victoria y Alberto de Londres. 2. Ejecutó personas de forma sumaria. De acuerdo con lo que señala el escritor cubano en el exilio, Jacobo Machover, en su libro La cara oculta del Che, durante las luchas de la Revolución Cubana y después del éxito de la misma, Guevara ejecutó a personas sin fórmula de juicio, solo con el pretexto de que eran o habían sido esbirros de la dictadura. Según Machover, estos juicios duraban a lo sumo media hora y a menudo ni siquiera eso, y casi siempre terminaban con la ejecución del acusado, que no tenía derecho a la defensa. 3. Estaba dispuesto a morir por sus ideas. Incluso los peores enemigos del Che Guevara reconocían que no le temía a la muerte y estaba dispuesto a morir por sus ideas. Sin embargo, así como no temía morir por lo que pensaba, también estaba dispuesto a matar a los que no pensaran como él. No obstante, según Félix Rodríguez, agente de la CIA que participó en su captura en Bolivia, el Che se humanizó un poco al ver que su fin se aproximaba y dijo, lo disparen, soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. 4. Fue un pésimo banquero. Guevara fue presidente del Banco Nacional de Cuba entre noviembre de 1959 y febrero de 1961. En su condición de máxima autoridad monetaria, firmó los billetes puestos en circulación durante ese periodo por la República de Cuba, en los que curiosamente solo estampó su apodo de Che, lo que fue interpretado como una especie de desprecio al dinero capitalista. Durante su gestión en el máximo Banco de la Nación, el peso cubano perdió casi todo su valor frente a las divisas extranjeras. 5. Después de muerto, se convirtió en una máquina de hacer dinero. El argentino cubano, que tanto hizo por acabar con el capitalismo, terminó convertido en una máquina de hacer dinero. Su imagen en objetos de todo tipo, como tazas, llaveros, gorras, carteras y, por supuesto, las populares camisetas con el rostro basado en la foto que le tomó Alberto Corda, está en todos los rincones del planeta, respaldando a la sacrosanta ley de la oferta y la demanda. Los productos con su imagen han sido comercializados tanto por pequeños negocios, como por grandes corporaciones, e incluso la Aburrington Coat Factory hizo un anuncio de televisión en el que un joven vestía una camiseta del Che y unos pantalones militares. 6. Su tatarabuelo fue el hombre más rico de Sudamérica. Ernesto Rafael Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, en el seno de una familia de ascendencia irlandesa y vasca. Se afirma que su tatarabuelo paterno, Patricio Julián Lynch y Rue, un irlandés que emigró a Argentina en el siglo XVIII, fue el hombre más rico de Sudamérica. Comentando la vida revolucionaria de su hijo, el padre del Che, Ernesto Guevara Lynch, dijo en una ocasión, lo primero que hay que notar es que en las venas de mi hijo corría la sangre de los rebeldes irlandeses. 7. Fue apodado Chancho en la escuela por su pésima higiene. Antes de Che, el primer apodo de Guevara fue Chancho, sinónimo de cerdo en varios países americanos, por sus hábitos de higiene poco cuidadosos. El Che era asmático y el asma le molestaba al practicar su deporte favorito, el rugby. En una ocasión dijo a su padre, me encanta el rugby, incluso si me mata un día, estoy feliz de jugarlo. Sus problemas de salud lo indujeron a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires, obteniendo un título de médico con especialidad en dermatología en el año de 1953. 8. Encerró a cientos de homosexuales en un campo de trabajo. Guevara creó el primer campo de trabajo en Cuba, en la península Guanaaca Vives, donde eran enviados los comunistas cubanos que se desviaban de las normas y los que no parecían lo bastante revolucionarios. El Che y Fidel Castro fueron entusiastas partidarios del varón heterosexual y Guevara calificó a los homosexuales como pervertidos sexuales, enviando a Guanaaca Vives a decenas de ellos. Las personas que desfilan con una camiseta con el rostro del Che del Día Internacional del Orgullo LGBT incurren en un flagrante contrasentido histórico. 9. Su posición y la de Castro sobre los homosexuales fue influida por José Martí. José Martí, llamado el apóstol de la independencia de Cuba, fue considerado por los revolucionarios de Castro como el autor intelectual de la Revolución Cubana. En su libro Nuestra América, Martí identificó a los homosexuales como seres incapaces de participar en la construcción de una nación y defendió a los heterosexuales como los puntales para poblar la nación. En general, los movimientos comunistas y socialistas del siglo XX consideraban que la atracción entre personas del mismo sexo era un síntoma de decadencia burguesa. 10. Fue admirador del estadounidense Bobby Fisher. En 1965, al no recibir autorización del gobierno estadounidense para viajar a Cuba al torneo Memorial Capablanca, el futuro campeón mundial de ajedrez, Bobby Fisher, lo jugó por teletipo, llegando segundo. Fisher enviaba sus movimientos desde el teletipo de Marshall Chess Club de Nueva York, y en La Habana eran llevados al tablero por José Raúl Capablanca Jr., hijo del célebre ex campeón mundial de ajedrez. Este episodio fue calificado como una victoria política por la Revolución Cubana y el Che. Un gran aficionado al ajedrez envió una nota de felicitación a Fisher. 11. Fue entrenador de fútbol y futbolista en Colombia. En 1952, en medio de su famoso viaje en motocicleta por América Latina con Alberto Granado, los dos amigos llegaron a Colombia sin un peso. Pararon en Leticia y se dieron cuenta de que los argentinos tenían muy buena cotización en el fútbol colombiano, especialmente porque en el Millonarios de Bogotá jugaba un portento de nombre Alfredo Di Stéfano. Granado y Guevara se convirtieron en entrenadores y jugadores de la independiente Sporting Club, con el primero como delantero y el Che como portero para que su asma no lo delatara. Tras ganar algún dinero en Leticia, siguieron hacia Bogotá. 12. Se radicalizó en Guatemala. En 1953, el Che estaba en Guatemala como observador y admirador del proceso político conducido por Jacobo Arbenz, el presidente guatemalteco que adelantaba una reforma agraria adversada por la élite económica del país y por la poderosa compañía estadounidense United Fruit Company. En 1954, Arbenz fue apartado del poder con un golpe de estado patrocinado por la CIA y la famosa empresa frutícola, y el Che participó en las escaramuzas de un grupo de partidarios del presidente que intentó infructuosamente cambiar el curso de los hechos. 13. Sus restos estuvieron 30 años desaparecidos. Tras su muerte en Bolivia en 1967, al Che le cortaron las manos para utilizarlas como medio de identificación y su cuerpo fue arrojado a una fosa común, junto con los cadáveres de otros guerrilleros. En 1995, el general boliviano Mario Vargas reveló el lugar de la fosa común, realizándose una búsqueda masiva que culminó en 1997 con la identificación de los restos de Guevara. El Che fue enterrado en un enorme mausoleo de la ciudad cubana de Santa Clara. 14. Sus manos realizaron un viaje insólito. Tras ser amputadas, las manos del Che quedaron bajo custodia de Antonio Arguedas, ministro del Interior de Bolivia, quien las conservaba debajo de su cama en un frasco con formol en una urna de madera. Arguedas era un secreto simpatizante de Cuba, y en 1969 se las ingenió para hacer llegar las manos del Che a la Habana por valija diplomática. Las manos pasaron por Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires, París, Budapest y Moscú, donde la KGB hizo una autenticación. Finalmente llegaron a la Habana, donde se conservan en un lugar secreto. 15. No se sabe quién lo traicionó. Existe la versión de que la caída de Guevara en Bolivia se produjo por la traición de una persona de su círculo cercano. Como posible traidor fue señalado el pintor y guerrillero argentino, Ciro Bustos, quien lo negó hasta su muerte en el año de 2017. También el periodista revolucionario francés, Regis Debré, fue señalado como el delator, versión que respaldó la hija del Che, Aleida Guevara. Incluso Fidel Castro fue mencionado como posible traidor. Castro ya estaba comprometido con el modelo soviético, mientras que el Che era partidario del sistema chino, por lo que sus posiciones se habían hecho incompatibles. 16. Era fanático de la Coca-Cola. El Che Guevara y muchos otros cubanos eran fanáticos de la Coca-Cola, y no estuvieron dispuestos a prescindir de su refresco favorito cuando éste dejó de estar disponible en la isla. Como ministro de Industrias de Cuba, el Che promovió la producción de un refresco parecido, aunque no tenía la famosa fórmula secreta. Cuando bebió la primera Coca-Cola cubana, Guevara dijo, Che, esto sabe a estiércol, aunque en realidad, estiércol no fue la palabra que utilizó. El Nobel colombiano Gabriel García Márquez, simpatizante de la Revolución Cubana, dijo que sabía cucarachas. 17. Estaba obsesionado con la pobreza. Según su primera esposa, la economista peruana Gilda Gadea, el Che vivía obsesionado con la pobreza que observaba a su alrededor. Quedó particularmente marcado por una anciana pobre que se ganaba la vida como lavandera y que fue su paciente. De esta mujer, el Che dijo que era representante de la clase más olvidada y explotada. Incluso le dedicó un poema a la lavandera, prometiendo que haría un mundo mejor para las personas como ella. 18. Leía de todo. Antes de hacerse un apasionado revolucionario, una de las grandes pasiones del Che fue la lectura, que conservaría durante toda su vida. Su familia tenía una biblioteca muy bien dotada en Buenos Aires y se aficionó a leer desde temprana edad, memorizando estrofas del británico Rudyard Kripplin y de su compatriota José Hernández, autor del conocido poema narrativo gaucho Martín Fierro. Leía desde las obras políticas de Marx, Lenin y otros autores comunistas, hasta los relatos de aventuras y de viajes de Emilio Salgari y Julio Verne. También leyó a Kafka, Faulkner, Robert Frost y Jorge Icaza. 19. En el Congo, se sentaba a fumar su puro mientras veía las ejecuciones. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, el Che fue presidente del Banco Nacional de Cuba y ministro de Industria, pero el trabajo como burócrata se le hacía insufrible y en el año de 1965 partió extender la revolución por África, en el Congo. En el conflicto congoleño estuvo acompañado por Daniel Alarcón Ramírez, alias Benigno, un guerrillero de la Sierra Maestra que, después sobrevivió en Bolivia cuando la guerrilla del Che fue derrotada. Benigno contó años más tarde que en el Congo, el Che se sentaba en un muro a fumar un tabaco cubano mientras observaba las ejecuciones de los prisioneros. 20. Participó en el desastroso viaje del Granma. El Che conoció a Fidel Castro en Ciudad de México en el año de 1955 y de inmediato se unió al Movimiento 26 de Julio, que el cubano impulsaba para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista y tomar el poder en Cuba. El 25 de noviembre de 1956, 82 guerrilleros encabezados por Fidel y Raúl Castro, el Che, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida partieron de Veracruz en el yate Granma rumbo a Cuba. El yate encalló en la costa cubana y los revolucionarios tuvieron que abandonar la mayor parte de las municiones, y como el viaje duró dos días más de lo previsto, el grupo de apoyo que los esperaba ya se había retirado. 21. Casi lo mataron después del desembarco. Tres días después de llegar a Cuba, cuando aún trataban de organizarse, el grupo rebelde fue emboscado por el ejército cubano en Alegría del Pío, y la mayor parte de los guerrilleros murieron en combate o fueron detenidos. Unos 20 hombres, incluyendo a los líderes, lograron escapar hacia la Sierra Maestra. Durante el enfrentamiento, el Che sufrió una herida de bala superficial en el cuello, y cayó en una especie de sopor, del que sólo pudo salir estimulado por el apremio de la huida. 22. Formó parte del mito de los 12 sobrevivientes. Aunque a la Sierra Maestra llegaron unos 20 guerrilleros del Granma, existe la leyenda de que fueron sólo 12. Este fue un mito propagandístico difundido para hacer una analogía del desembarco con un episodio de la Guerra de Independencia. En 1868, un grupo encabezado por el patriota cubano Carlos Manuel de Céspedes fue derrotado en Yara por el ejército colonialista español, y al quedarse solo con un puñado de insurgentes, el líder independentista dijo, «Aún quedamos 12 hombres, bastan para hacer la independencia de Cuba». 23. Fidel lo degradó, despojándolo de su pistola. En medio del caos del desembarco del Granma, el Che había dado la orden de esconder parte de las armas en la casa de un campesino. Posiblemente por una delación del propio campesino, el ejército cubano allanó la casa y se apoderó del armamento, pérdida que enfureció a Fidel. Castro reprendió severamente al Che y como símbolo de degradación lo despojó de su pistola. Este episodio dejó marcado a Guevara, quien años después diría, «La amarga recriminación siguió grabada en mi mente por el resto de la campaña y hasta el día de hoy». 24. Su familia lo creyó muerto El calamitoso desembarco fue noticia de primera plana en Cuba, y en la lista de muertos proporcionada por el gobierno cubano aparecían los hermanos Castro y el Che. La noticia afectó profundamente a su familia en Buenos Aires, pero la alegría retornó cuando el 31 de diciembre de 1956 llegó una nota manuscrita firmada por el Che con su apodo familiar de Tete. La nota decía, queridos viejos, estoy perfectamente, gasté solo dos y me quedan cinco. Sigo trabajando en lo mismo, las noticias son esporádicas y lo seguirán siendo, pero confíen en que Dios sea argentino. Un gran abrazo a todos. Tete. 25. Ejecutó personalmente a Utimio Guerra. Por su clima, Cuba es uno de los países del mundo con mayor incidencia de asma, y en la Sierra Maestra, el Che se sobrepuso a su afección respiratoria, hasta convertirse en un líder militar con capacidad de mando, valor temerario y obsesivo con la disciplina. Eutemio Rivas fue un guerrillero que traicionó al grupo revolucionario, proporcionando información al ejército cubano, y tras ser descubierto, Fidel lo condenó a muerte. Ante la indecisión de quién lo mataría, el Che sacó su pistola y le pegó un tiro en la cabeza. 26. Formó un ejército multirracial. El racismo siempre ha sido muy acentuado en Cuba, incluso después de la Revolución Cubana, lo cual puede comprobarse con la poca participación que han tenido los afrocubanos en los altos cargos del país. Cuando fue designado comandante de la cuarta columna del ejército rebelde, el Che incorporó a los indios guajiros y a los afrodescendientes, entonces los grupos étnicos más marginados en Cuba. 27. Copió a Eva Perón. El Che bautizó a los novatos que se incorporaban a su columna con el nombre de «descamisados», palabra que había sido puesta de moda por Eva Perón para designar a los trabajadores argentinos. Refiriéndose al Che, uno de estos descamisados escribió en un diario, «Todos lo tratan con un gran respeto. Es duro, seco, a veces irónico con algunos». Sus modales son suaves. Al impartir una orden, se ve que manda de verdad. Se cumple en el acto. Número 28. Dirigió la sangrienta y definitiva batalla de Santa Clara. Esta batalla, librada durante los últimos días de diciembre de 1958, fue la última y definitiva de la Revolución Cubana. Bajo el mando del Che, el ejército rebelde derrotó a las fuerzas de Batista, que había enviado a Santa Clara un tren blindado como último recurso para intentar detener a los revolucionarios. La batalla fue sangrienta y el Che tomó el tren blindado. Informado de la pérdida, el dictador cubano abandonó Cuba en la madrugada del 1 de enero de 1959. El abandono del poder por parte de Fulgencio Batista fue recreado en la película El Padrino II. Número 29. No pagaba sobre tiempo. Durante su periodo como ministro de Industrias de Cuba, el Che intentó elevar la producción industrial con poco éxito debido a los problemas de productividad inherentes a los sistemas socialistas radicales. Se negaba a realizar aumentos de sueldos y a pagar el trabajo extra, intentando basar el éxito de sus planes económicos e industriales en incentivos morales, pero la gente quería mucho más dinero de lo que el Che esperaba. Número 30. Pensaba que lo natural era ser marxista. El Che era un ferviente partidario del trabajo, pero no por dinero, sino por razones morales, y según la leyenda, en algunas ocasiones trabajó durante 36 horas seguidas. Mientras era funcionario público, ejerció la medicina de manera informal, trabajó en la construcción e incluso participó en las zafras cortando caña. Contrario a la creencia popular, no se definía como comunista, sino como marxista, que opinaba que era el estado natural en política, del mismo modo que se era newtoniano en física o passeriano en biología. Número 31. Sigue siendo un mito. Casi 55 años después de su muerte en la selva boliviana, el Che Guevara sigue siendo un mito, admirado por jóvenes de todo el mundo que visten camisetas con su rostro. Los detractores del Che piensan que esta mitificación es producto del desconocimiento de la verdad sobre la vida del personaje. En el diario, sobre sus viajes por Latinoamérica escribió, «Degoyaré a todos mis enemigos». En 1967, año de su muerte, dijo que todo revolucionario debía ser una máquina de matar, y casi todos sus discursos tienen como trasfondo una especie de culto a la muerte. Número 32. La empresa farmacéutica cubana lanzó una fragancia con su nombre. Con la isla agobiada por la falta de divisas, en septiembre de 2014, la empresa estatal Labiofam pensó que no era una mala idea lanzar la fragancia Ernesto. La compañía estatal, que también produce medicamentos homeopáticos, suplementos dietéticos y productos de limpieza, lanzó la colonia de fórmula francesa junto con Hugo, otra fragancia inspirada en el nombre del venezolano Hugo Chávez. Ernesto fue descrita como una colonia refrescante, con un toque cítrico y una pincelada de madera. Días después del flamante lanzamiento, el gobierno cubano abortó la iniciativa, calificándola de «grave error». Número 33. Predijo que la Unión Soviética volvería al capitalismo. Aunque el Che fue fundamental para el desarrollo de las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética, respaldando la instalación de los misiles en la isla que condujeron a la famosa crisis, más tarde manifestó su decepción con los soviets. Acusó a la URSS de haberse olvidado de Marx, e incluso pronosticó que volvería a ser capitalista, y acertó. Aunque la URSS terminó disuelta, Rusia, su república hegemónica, abrazó un capitalismo caótico y salvaje que está detrás de muchos de los problemas del mundo actual. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 33 cosas muy locas del Che Guevara, que quizá no conocían del revolucionario, doctor y asesino. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Gracias por ver el video.